Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar con la cifra de muertos en México a causa del coronavirus. Números más o menos bajos en este jueves. 201 mexicanos fallecieron las últimas 24 horas. México supera ya los 72 mil muertos por coronavirus. Más adelante vamos a ir de lleno con este tema. Pero ante las autoridades del gobierno de la Ciudad de México se mantienen atentas esta noche. Ante el pronóstico de lluvia, lluvia fuerte durante el resto de la noche y la madrugada. Hasta esta hora se reporta lluvia ligera en las alcaldías Gustavo Madero, Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil prevé que persista el potencial de lluvias ligeras para las siguientes 12 horas. Y mañana también hay pronóstico de tormentas vespertinas. Se habló durante el día que las lluvias del martes y miércoles fueron históricas en la ciudad. Por lo menos en los últimos 20 años, muy fuertes. No se habían registrado y hasta esta tarde el gobierno de la Ciudad de México tenía un censo de 650 viviendas con daños mayores por las lluvias en los últimos dos días. Número que podría aumentar conforme avance el recuento de los años. Sigue lloviendo y si sigue lloviendo, por supuesto, como lo ha sucedido. Lo ha hecho en los últimos dos días, por lo menos esta tarde. Y esta noche continuaron los trabajos de limpieza de Sazole, particularmente en la alcaldía Benito Juárez. Una de las más afectadas. Son dos niveles subterráneos. Ya terminamos uno. Vamos por así con el más pesado, que es el de abajo, está más lleno. Todo el desnivel se vino hacia acá al agua y fue lo que pasó. Es el edificio de la calle Ajusco 47, en la colonia Portales. Estas imágenes fueron grabadas por los propios vecinos del edificio la tarde y noche de ayer. Cuando llegamos como a las ocho de la noche, ya el agua, si ves en la pared donde daba, no se podía entrar. El agua, no, no, esto era, aquí llegaba, cubrían todos los carros. Es mi camioneta, está la mía y había allá. Y en el sótano también pues había carros, ¿no? Sí se perdieron muchos carros, sí, claro. Sí se perdieron muchos, muchos. A unos 700 metros de este edificio, pero sobre G7 Sur, en los números 97 y 97B, la historia es la misma. La marca, que son como 1,20, 1,25 metros, más o menos, es lo que alcanzó la altura del agua. Si te das cuenta, cubrió gran parte del cofre del vehículo. Este vehículo ya no se logró sacar porque aquí entraba una cascada impresionante de agua, se reventó una tubería y los sensores de la plataforma evidentemente ya no permitieron que se moviera por seguridad. Los servicios de emergencia llegaron hasta esta mañana para echar a andar las bombas y extraer el agua. Hubo otros edificios en esta misma zona de la colonia Portales, donde los vecinos tuvieron que sacar ellos mismos el agua como pudieron. Para el mediodía, el enojo de los vecinos del número 602 de la calle Alhambra y de otros tres departamentos que están en el cuadrante que forman con la calle Jusco y el eje Zapata, ya no era contra las autoridades que no llegaron a ayudarlos a tiempo, sino contra el constructor y la inmobiliaria que los vendieron, pues todos se inundaron y no era la primera vez, recurrentemente se inundan. Pues es la tercera vez que ya nos inundamos aquí en Alhambra 602, desafortunadamente pues el constructor nos dejó ahora sí que pues varados en esto. Nosotros hemos estado invirtiendo como vecinos en muchas bombas. Es la misma constructora, es el señor Varona, se llama Grupo Re, Grupo Re SADCB, es la empresa inmobiliaria que nos vende y la constructora es Practiconstrucciones SADCB. Llevamos dos años viviendo aquí y en dos años yo creo que hemos vivido alrededor de ocho inundaciones similares. Los vecinos denuncian vicios ocultos en la construcción de sus edificios, pues prácticamente han vivido bajo el agua. Pero no son los únicos, con la tormenta de anoche más edificios de la zona resultaron dañados y los servicios de emergencia no alcanzaron a darse abasto, como ocurrió en la calle de Monrovia y Filipinas. Le hablamos a bomberos y nos dijeron que estaba cobranzada toda la colonia y pues tenían mucho trabajo también. Hasta aquí donde está esto de húmedo, esto se cae llano. Imagínense, miren, seis carros que se taparon, tiene ocho días que se lo entregaron y con esto se lo dio la torre. Sí, pérdida total. Hace media hora prácticamente terminaron de sacar todo el agua, de desasolvar. Y ahorita ya estoy esperando que el seguro venga. Si los daños superan el 50% del valor del vehículo, es pérdida total. Pero bueno, eso es lo de menos. Tenemos ahorita que limpiar, lavar cisternas, sanitizar, arreglar toda la instalación eléctrica que está dañada. No vamos a tener agua dos días. Está cerrado el gas. Pero en la misma calle, hasta la una de la tarde, en el número 719, el agua todavía no permitía salir a los vecinos de su edificio. Ellos solo tenían una bomba que les dejó la alcaldía a Benito Juárez. Somos nueve familias, son como diez autos. Nunca nos había pasado esto. Yo creo que lo que pasa es que toda la calle estaba inundada. Yo creo que toda el agua vino para acá abajo. No sé qué pasó, pero estaba más o menos por aquí, así la altura, acá afuera. Además, mis vecinas no han podido salir. ¿Hasta dónde llegó el agua? Casi un metro setenta, un metro sesenta, un metro setenta. Lo cierto es que muchos edificios que tienen este tipo de estacionamientos, como veíamos, subterráneos, no van a poder drenar por completo el agua. Habrá que esperar a que pare de llover porque el drenaje sigue saturado. Todavía esta noche hay pronóstico de lluvia fuerte en el sur de la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, estuvo esta tarde en una de las zonas afectadas. Fue en la colonia de desarrollo urbano, Quetzalcóatl. Esto en Iztapalapa. La acompañó la alcaldesa Clara Brugada. Los trabajos de limpieza y de esa suave continúan. Luego de ahí, se fue para la colonia Portales. Esto ya muy cerca de acá, de estas instalaciones de Grupo Imagen, en la Benito Juárez. Ahí la acompañó el alcalde Santiago Taboada. La jefa de gobierno informó que se va a apoyar económicamente a las familias más afectadas. Se comprometió a hacer estudios para realizar obras de drenaje en estas colonias. Y por cierto, a lo largo del día y hasta la tarde noche, se vieron estas imágenes. Gente haciendo fila, colas, pues, para tomar un camión del RTP, Transporte Público, la Ciudad de México. Luego de que el metro cerró cuatro estaciones de la línea 3, Etiopía, Eugenia, División del Norte y Zapata. Afuera de estas estaciones, la gente se formó hasta 40 minutos para poder subirse a un camión. Estas cuatro estaciones cerraron debido a que se inundaron. Pues desde anoche presentábamos imágenes de una de ellas. Se hicieron trabajos para revisar las vías. A las siete y media de la noche de esta noche, el metro informó que reanudaba su servicio en su totalidad en la línea. Esta madrugada, un comando irrumpió en un velorio y disparó contra los asistentes. Esto ocurrió en una casa en Celaya, Guanajuato. Ahí se velaba un joven de 19 años llamado Brian. Fue asesinado a balazos en esa misma casa hace dos días. Tras el ataque de esta madrugada, al menos cinco personas murieron, otras cuatro soltaron lesionadas y los atacantes escaparon en una camioneta. La policía municipal fue alertada de la agresión. Implementaron un operativo junto con la Guardia Nacional, elementos del ejército para buscar la camioneta de los agresores. Y durante el operativo fueron agredidos por los tripulantes de una camioneta. Estos individuos presuntamente eran los mismos que atacaron a la gente en el velorio. Se dio una persecución, en la refriega el presunto agresor murió y tres personas fueron detenidas cuando intentaban entrar a una vivienda. Ahí les decomenzaron arma, pues armamento, equipo táctico, hágame favor y droga. Llama la atención, pues, de esto de Celaya, pues, que en menos de 20 días se hayan dado dos agresiones en velorios. Una, pues, la que ocurrió ayer en Celaya. Todo indica que se logró detener a los responsables, pero, pues, la que ocurrió el 1 de septiembre en Cuernavaca, donde hubo ocho muertos, ahí no ha sido detenido nadie todavía. Y todo indica que la autoridad judicial de Morelos, aunque informó horas después del multiasesinato que estaba por dar a conocer el móvil y dar resultados, hasta esta noche no ha informado absolutamente nada. Donde también hubo detenidos fue en Culiacán, Sinaloa. Vamos a ver estas imágenes. Son un operativo en el fraccionamiento La Condesa. Los elementos se entraron de esta forma a este fraccionamiento privado donde intentaban esconderse hombres armados. Habían hecho disparos y al ver al ejército y a la policía estatal se dieron a la fuga. Los elementos iniciaron una persecución, llegaron hasta este lugar justo a espaldas del Congreso del Estado de Sinaloa. ¿Y qué pasó después? Bueno, pues, militares y policías estatales detuvieron a 11 personas, decomisaron armamento, varios vehículos. Durante la detención no hubo disparos ni enfrentamientos. Estas personas fueron, pues, puestas a disposición del Ministerio Público. Hoy todo esto allá en Culiacán. Bueno, vamos a ver cifras del coronavirus en México. Ya veíamos al inicio del programa la cifra de muertos. Vamos a ver los contagios, también cifras bajas en cuanto a casos confirmados en las últimas 24 horas. 3,182 contagios. Veremos si por fin la curva comienza a descender o en los próximos días nuevamente aumenta el número de contagios al día. En la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó hoy de manera virtual su informe ante el Congreso de la Ciudad. Habló de muchas acciones en movilidad, educación. Cuando habló de seguridad, hizo un especial reconocimiento al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Pero Claudia Sheinbaum, pues, fue especialmente enfática en hablar de lo que se ha hecho para contener la pandemia a atender la emergencia sanitaria. Este año atendimos la pandemia reorientando cerca de 4 mil 700 millones de pesos a salud y apoyos a la población y a microempresas. Ampliamos la condonación de cargos por pagos de predial y tenencia y la situación económica ha implicado una reducción de los ingresos de cerca del 8 por ciento de lo programado. Y estamos manteniendo las prioridades a las que nos comprometimos el 5 de diciembre de 2018 para los habitantes de la ciudad. Bueno, más sobre esto, el 11 de mayo, cuando las autoridades estimaban que ocurriría el pico de contagios de COVID-19, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció la puesta en marcha de cinco centros médicos emergentes. Uno de estos en el gimnasio bicentenario de Ciudad Jardín, en Esahualcóyotl. Y a pesar de que el municipio ha estado prácticamente siempre entre el primero y segundo lugar de contagios en el Estado, pues esto es lo que pasó con una de las extensiones hospitalarias. Podría pensarse que el hospital provisional instalado por el gobierno del Estado de México en Ciudad Neza es un lugar milagroso, porque ni una sola persona ha muerto aquí. En realidad, ninguna persona ha sido dada de alta ni ingresada. A nadie se le ha tomado siquiera la presión y ni una sola bata blanca ha vestido a nadie aquí. Este es un hospital fantasma que nunca fue abierto, a pesar de lo necesario que fue durante los días más duros de la pandemia e incluso ahora. Simplemente en nuestro municipio el déficit que tenemos de infraestructura hospitalaria es muy grande. Contamos solamente con dos hospitales que en total suman 280 camas para una población de alrededor de un millón 200 mil habitantes. De ahí que ante la llegada de la pandemia y la saturación de nuestros hospitales y que los hayan convertido en hospitales COVID, que nos generó que incluso la población dejara de ir a atenderse las enfermedades normales que traía, es decir, todas esas patologías, sobre todo la diabetes, la hipertensión y muchas otras enfermedades que la población sufre, se dejaron de atender durante este periodo ante la falta de capacidad de nuestros hospitales. El hospital estaba previsto para recibir a personas con enfermedades distintas al COVID, luego de que los dos hospitales públicos del municipio se convirtieron para tratar personas infectadas. Pero el gobierno estatal nunca envió un solo médico o enfermera para atender a los mexiquenses del oriente del Valle de México. No se echó a funcionar bajo el argumento de que no había necesidad. Yo creo que la necesidad estuvo siempre presente, siempre estuvo latente, que la población requería de a dónde recurrir para atenderse de sus enfermedades. Seguramente incluso mucha gente hoy estará sufriendo el agravamiento de sus distintos padecimientos al no haber encontrado en dónde atenderse. Y sí, aquí están las 100 camas, varias con sábanas, un despliegue de equipo y material, incluidos tanques de oxígeno que nadie usó. Yo creo que por lo menos una mala información, por lo menos no tener el pulso muy claro de lo que sucede en la comunidad. Es decir, el hecho de que la población se haya tenido que ir a atender cuando tenía sintomatología COVID hacia los hospitales de la Ciudad de México, se debe precisamente a que no podía encontrar la capacidad aquí en nuestros hospitales para ser atendida. Entre el primero de marzo y el 11 de septiembre de este año murieron en el Zahualcóyotl 788 personas, más que en el mismo periodo del año pasado, sin contar con los que murieron por COVID. Es decir, 788 personas que murieron de enfermedades como cáncer, ataques al corazón, insuficiencia renal, entre muchos otros padecimientos. Entre este tipo de pacientes quizá pudieron haber sido algunos de los atendidos en esta ampliación de este hospital en Ciudad de Zahualcóyotl. Le pedimos una postura al gobierno del Estado de México. Nos contestaron que en estos meses de emergencia sanitaria la capacidad hospitalaria ha estado garantizada. Nos dijeron que el gobierno mexiquense que las 750 camas temporales habilitadas eran para evitar una hipotética saturación hospitalaria y recuerdan que el máximo de ocupación llegó a ser de 82%, ahora están en poco más del 30%. Nos informó el Estado de México que de estos cinco espacios montados, uno, los extraordinarios, el Etlanepantla, ya se desmontó, que los demás espacios siguen montados y, de ser necesarios, se habilitarán ante cualquier tipo de rebrote. Es decir, el alcalde tiene unas consideraciones en el Nezahualcóyotl por no haberlo utilizado, pero el gobierno piensa que no debió haber sido utilizado porque no fue necesario. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el gobierno de México planteó a Estados Unidos extender hasta el 21 de octubre. Una vez más, pues, las restricciones en la frontera norte son restricciones al tránsito terrestre no esencial. La Canciller dijo que ambos países coordinarán medidas sanitarias en la región fronteriza que estarán vigentes, pues, obviamente, hasta el 21 de octubre. Ahora, los que no están cerrados son los viajes aéreos hacia los Estados Unidos. Hablando justamente de ese tema, poco a poco, pues, comienza a reactivarse la industria aérea en el país. Ante esa reapertura, los consumidores preguntan una y otra vez si es seguro viajar en avión. Veamos. Poco a poco, los aeropuertos en México comienzan a revertir el oscuro panorama que prácticamente dejó en tierra todas las líneas aéreas nacionales durante cinco meses. En agosto, aeropuertos como el de Tijuana y el de Culiacán mostraron una recuperación en el número de pasajeros movilizados, 545 mil el primero y 108 mil pasajeros el segundo. Si bien aún están lejos de los números reportados antes de la pandemia, el crecimiento es mayor que en otras plazas como Monterrey o Cancún, que no alcanzan ni la mitad de los pasajeros que movieron en agosto de 2019. ¿Con el sector aéreo despertando pero con una pandemia activa es seguro viajar en avión? La respuesta está dentro de estas cajas. Son filtros de alta eficiencia que limpian el aire de un avión de hongos, virus y bacterias. Viajar en avión es seguro por todas las medidas que se toman, por todos los sistemas que tenemos, las tecnologías que se ocupan. Ese entremallado absorbe o evita paso de partículas de más de 0.3 micras. Para entender cuánto es eso en dimensiones, un pelo del cabello humano tiene 100 micras de diámetro. Entonces estamos hablando de 0.3 micras en la partícula más pequeña que puede pasar. Su nombre es EPA, un filtro de aire de alta eficiencia que retiene el 99.9% de las partículas que están en el aire. Su desempeño equivale a los filtros de grado hospitalario, los que se usan en quirófanos y cuneros. Los aviones, según su tamaño, cuentan con dos o tres filtros de este tipo. ¿Cómo funcionan? El aire que se respira en la cabina de un avión es una mezcla entre aire del exterior y del interior. Los EPA, que se ubican en el área de carga de los aviones, limpian el aire que circula en el interior antes de mandarlo a la cabina. Cuando ya ha pasado por el área de pasajeros, una parte es expulsada y sustituida con nuevo aire fresco del exterior. La otra pasa otra vez por los filtros para completar así el ciclo. Ya encabina el flujo de aire es vertical, de techo a suelo. Nunca de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, lo que evita que las partículas se propaguen. ¿Siente frío en los pies al viajar? Esta es la razón. Este es un ciclo que se hace, aunque vean muy grande la cabina, todo este aire es cambiado, renovado, cada dos a tres minutos, dependiendo del modelo del avión. Todo este aire no está suspendido, sino que se renueva en promedio dos, dos minutos y medio, tres minutos máximo. Es un ciclo constante. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, el aire en la cabina de un avión está dos veces más ventilado que el aire en un salón de clases, ocho veces más que en un supermercado o centro comercial, y doce veces más que en una oficina. Bueno, ojalá el trabajo de Marco Antonio Silva sirva para tratar de responder a esta insistente pregunta que nos han hecho. Esta noche Donald Trump tuvo un acto de campaña en Wisconsin. Otra vez, como se ha vuelto costumbre, la mayoría de sus simpatizantes asistió sin cubrebocas. No lo utilizaron, a pesar de que en la entrada, bueno, pues hasta los regalaban. Todavía no hay una cifra oficial de asistentes, pero la oficina del sheriff del condado, pues esperaba más o menos unas 15 mil personas en plena pandemia. Por cierto, Trump criticó las medidas de los demócratas contra el COVID. Y en los Estados Unidos cada vez es más común encontrar imágenes como esta. Un hombre desafió las reglas en los estudios Hollywood de Disney en Orlando, Florida. Ahí es obligatorio usar el cubrebocas, sin embargo, este hombre llamado Roy Fields, quien impulsa teorías de la conspiración, decidió que no se iba a poner el cubrebocas. Y esto fue lo que pasó. 1,2,3,4,5,6,7,8 people. Look at that. Jesus would have been kicked out of here too. This is the way it goes. Jesus died on the cross and he paid an awesome price. Not for us to be into submission and slavery. Sir, we need to keep walking. We can't stop. We can't walk. We're moving towards the front. Sir. We gotta head out, sir. Guys, I'm taking a breather for goodness sakes. I've been walking faster. You guys are all thin. The driver, Disney has requested that you be trespassed and never be allowed to come back here. I do need to let you know that you were trespassed from all of Walt Disney World properties, including but not limited to theme parks, water parks, resorts and Disney Springs for conduct and becoming a guest here at the Walt Disney World Resort. Thank you. Bueno, mientras que la policía de Nueva York difundió este video de una agresión en el metro de la ciudad, según la policía, una persona le pidió a esta pareja que ambos se pusieran el cubrebocas. La mujer no quiso. El hombre le quiso, pues le quitó el celular a la víctima, lo tiró al suelo y segundos después la mujer que nunca se puso el cubrebocas se acercó a la víctima. Le roció varias veces con un líquido en la cara. La multa por no usar cubrebocas en el metro, pues es de 50, 50 dólares. Bueno, por cierto, veamos cómo van las cifras de coronavirus en el mundo. Hasta el momento hay ya 944 mil muertos por COVID-19. Estados Unidos es el que encabeza la lista con 197 mil muertos. Brasil con casi 135 mil. India sigue registrando un gran incremento en sus muertes. Ya alcanzó los 83 mil y ya vimos que México llegó a los 72 mil 179 muertos. Vamos a ver ahora cómo va el coronavirus en el mundo. En las últimas 24, los Estados Unidos y Brasil sumaron más de 800 muertos cada uno. India registró más de 1,100 muertos, casi 98 mil casos. Y México aumentó 201 muertos y 3,182 casos nuevos. Camino de tema, el jueves de la semana pasada, un grupo de familiares y activistas del Estado de México tomaron las instalaciones de la visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Ecatepec. Estas personas fueron desalojaras por policías ministeriales del Estado. Por la mañana son de la Fiscalía del Estado de México. Por la mañana hablamos con Erika Flores, una de las mujeres que tomó las instalaciones. Erika, quien está en la parte final de un embarazón, nos contó las agresiones que sufrieron ella, su hija, sus nietos menores de edad ese día. Hay evidencias fotográficas. Ellos llegan y rompen la puerta. Y nosotros empezamos a gritar que había mujeres, que había niños y las muchachas que estaban con una persona embarazada. Ellos rompen la puerta y empiezan a golpearla. ¡Estúpela! ¡Gracias! 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 que me gritaron que estaba en un estado de gestación. Ellos empiezan a volcarme, empiezan a volcar a mis hijas, dejan a mi hija menor de 14 años inconsciente, nos sacan a nosotros en pojones, arrastrándolos. De donde afuera ellos tardan como 10 minutos para sacar a mi hijo menor de 14 años y después me refiere a ella que dos policías mujeres que tenían agarrada de los brazos mientras un sujeto la manoseaba. ¿Qué tienes que escoger? ¡No quiero! ¡Verdad, por favor! ¡Verdad, gente! Nos suban a una patrulla, bueno, ni patrulla, porque era una camioneta blanca sin placas a donde nos trasladan, no sabían hacia dónde trasladar. Después de una hora de recorrida, íbamos como si fueran nuestras siete bucas, que regresan y nos llevan a la agencia de... Que fue una actriz de pan, ¿no? ¡Maldito! ¡Tengo que minorizar! ¡Maldito! ¡Maldito! Bueno, Erika Flores es una de las activistas que acudieron esta mañana a la Secretaría de Gobernación para reunirse con la secretaria Ola Sánchez Cordero, con la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, y la titular de la CONAVIM, Fabiola Ibaniza. Entre otras, esta reunión, pues estuvieron presentes también mujeres integrantes del colectivo Ni Una Menos, quienes mantienen tomada la sede de la CNDH en el Centro Histórico de la Ciudad de México desde hace dos semanas. Además, la secretaria de Gobernación aseguró que los reclamos de las mujeres son válidos. Es entendible que estén enojadas después de tantos años sin respuesta. Eso dijo la secretaria de Gobernación. Y a la fin de esta reunión, Yesenia Zamudio, del Frente Ni Una Menos, insistió en la renuncia de la presidenta de la CNDH. Estamos aquí de México y criminaliza nuestro movimiento, criminaliza nuevamente a las activistas. De por sí tenemos una como tipo casera de brujas, las activistas feministas. Ya nos han asesinado a varias. Y no se vale que esa señora nos llame terroristas. Yo hablo por mí, respondo por mí y le digo a la señora que tenga dignidad y que renuncie. Pues Olga me dice que le demos la oportunidad, pero yo no doy oportunidad. Es más, estamos pensando hacer otra toma de otra sede mucho más grande. No hay opción. La señora tiene que renunciar o vamos a tomar todas las sedes. Bueno, y por la tarde la secretaria de Gobernación se reunió con otro grupo de familiares de víctimas, principalmente familiares de personas desaparecidas en los estados de Veracruz, Estado de México, Morelos y algunas de estas personas estuvieron el sábado afuera de las instalaciones de la Comisión de Atención a Víctimas e intentaron tomar las oficinas, pero lo impidió la policía de la Ciudad de México. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se comprometió a dar esa atención en mesas de justicia y dar seguimiento a las fiscalías estatales. Yo quiero decirles que el presidente López Obrador está muy comprometido con las víctimas. Eso sí se los puedo decir. Está muy comprometido por él. Pero bueno, tiene a sus colaboradoras. Más en la palabra que tiene usted que la de los de sobra. A ver, él tiene a sus colaboradoras y me tiene a mí y tiene a otros colaboradores que queremos hacer las cosas. En otras cosas, normalistas de Michoacán bloquearon desde las 11 de la mañana las vías del tren de Artaga y Calzón Sin. Los normalistas exigen plazas para los más de 2.000 egresados de la generación 2019-2020 entre otros puntos. Esta noche los normalistas liberaron ambos bloqueos, el de Artaga y el de Calzón Sin. En unos minutos a las 11.30 se va a renaudar la corrida de trenes. Es una buena noticia, pero los normalistas han amenazado con regresar mañana a las 9 de la mañana para volver a bloquear. Pues, veremos. Mientras que estudiantes de la normal rural de Tenería tomaron por varias horas la caseta de la venta en la autopista México-Toluca, denunciaron que el gobierno federal no ha cumplido con los compromisos acordados el año pasado como otorgarles plazas y mejoras a la escuela. Alrededor de 300 estudiantes liberaron la caseta permitiendo el paso, pidiendo dinero a los automovilistas. Y, por cierto, esto generó tráfico en ambos sentidos de la autopista. Los normalistas mantuvieron cerrada la caseta hasta las 6 de la tarde. Hoy se conoció, en otro tipo de información, que el gobernador de Texas, Greg Abbott, envió un escrito al secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, para informarle sobre el incumplimiento de México, nuestro país, en el Tratado de Aguas de 1944. De acuerdo con este tratado, México debe entregar a Estados Unidos 432 millones de delitos cúbicos anuales, debido a que compartimos propiedad, por supuesto, con el río Bravo, de este lado, ellos en Texas. Este pago se hace cara a cinco años. Y, de acuerdo con el gobernador tejano, México no ha mantenido su cumplimiento de deuda. La fecha límite que tiene México para entregar su parte de agua es el 24 de octubre. Esta mañana, el presidente López Obrador aseguró que el conflicto que tiene en Chihuahua, pues en la presa La Boquilla, ha dificultado precisamente la entrega de agua a los Estados Unidos. Vamos a cumplir, eso es lo que yo espero en el tiempo. Se vence el plazo a finales de octubre. Y ya llevamos entregado como el 80, 85 por ciento del agua que nos corresponde pagar. Este asunto de Chihuahua nos perjudica, estos intereses creados en Chihuahua, de gente que nada más está pensando en su conveniencia. El presidente informó que ya está analizando varias opciones para cumplir con ese tratado. Una de ellas es que otros estados apoyen con el suministro de agua a cambio de apoyar a sus agricultores. Sin embargo, esta propuesta podría generar más protestas como la de hoy. Unos 150 agricultores, pero de Tamaulipas, protestaron en la delegación de Conagua en Monterrey. Acusan que no tienen agua para sus cultivos, pues el agua que están presentando al río Bravo se está usando para cumplir con el tratado con los Estados Unidos. Y los agricultores tamaulipecos aseguran que desde hace 25 años no se les ha entregado el agua que les corresponde. Aunque fueron atendidos por autoridades de Conagua, se les dijo que es primordial cumplir con la entrega del agua a los Estados Unidos. Si en Chihuahua tienen cuatro ríos, lo justo sería que en Tamaulipas tuviéramos lo mismo. Nos vamos a ir y va a seguir todo igual, como ha sucedido por 25 años. Y eso va a explotar. Toda esta gente somos como los de Chihuahua. Y podemos pasar lo que es Chihuahua. Y eso va a ser responsabilidad de ustedes. Y finalmente esta noche hubo una respuesta de la Comisión Nacional del Agua a los llamados del gobernador Corral. Pidió precisamente al gobernador del estado de Chihuahua sumar esfuerzos para cumplir con el tratado. Y bueno, pues lo veremos. Por cierto, el Congreso de Chihuahua realizó su sesión ordinaria para, pues la hizo a un ladito de la presa La Boquilla. Acudieron diputados de todos los partidos que estuvieron acompañados por los campesinos que mantienen tomada la presa. Los legisladores del PAN y de Morena pidieron al gobierno estatal y federal que se cambie a una estrategia pacífica para solucionar este conflicto con los agricultores. Por cierto, al terminar la sesión, el presidente municipal de Delicia, Seleció Compaña, informó que no todas las cuentas han sido descongeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Aún hay 23 cuentas bloqueadas, se refiere a las cuentas del municipio, que asegura el alcalde, pues son las que se utilizan para pagar nóminas, apoyos sociales, becas, etc. En otro frente de ese mismo conflicto, en la estación Consuelo, municipio de Meoqui, las vías del tren ya tienen 23 días de bloqueo por parte de los agricultores, que también protestan por esto, por la extracción de agua en las presas de Chihuahua. Y según la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, están varados productos agrícolas, industriales, cemento, cervezas, piezas automotrices en 8 mil embarques. Juntos, estos embarques suman 363 kilómetros de carros detenidos, lo que equivale, imagínese, a una línea continua de vagones desde el Zócalo de la Ciudad de México hasta el centro histórico de Guanajuato. Ese es el estacionamiento de trenes. Hablando de conflictos vigentes, anoche le informamos sobre las extorsiones a las que están sometidos pobladores de Tila, Chiapas, esto por un grupo de ejidatarios. Hoy habitantes de esa comunidad se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, los pobladores reprocharon que no lo recibiera la secretaria Olga Sánchez Cordero, que ya vimos que estaba ocupada en otras reuniones, pero otro grupo de habitantes en Tuxtla Gutiérrez se manifestó afuera del Congreso del Estado. La exigencia es la misma que se envíen elementos de la Guardia Nacional a la cabecera municipal de Tila. Porque va a pasar más muerte, más muerte. Anoche hubo balacera. Aquí ahora se van a defender, medianoche está la matazón. Que venga un representante del gobierno a recibirlo. Aquí está. No nos vamos a ver, vamos a ver hasta que lo recibas. Aquí está donde pedimos. Lo hemos estado haciendo pacíficamente, pero ya veo que pacíficamente este gobierno no entiende. Al respecto, el fiscal de Chiapas, Jorge Yabén Abarca, informó que elementos de la policía estatal realizarán patrullaje en Tila. Esto con el consenso de los pobladores y los ejidatarios. Mañana a las 5 de la mañana, en punto de las 5 de la mañana, será oficial que Jesús Seade ya no estará más en la contienda para dirigir la Organización Mundial de Comercio. Un lujo Jesús Seade. Un lujo para este gobierno, para cualquier otro gobierno, y especialmente a la Cuarta Transformación. Un hombre reconocido internacionalmente, experto, que además él llega, como pocos, porque le gustó el proyecto de López Obrador. O sea, él tenía un trabajo, era vicerrector de una de las universidades más importantes del mundo en Hong Kong. Se me gusta el trabajo, llegó, y bastaría, nada más bastaría señalar el trabajo que hizo en el T-MEC, que es el gran motor, es quizá el único motor que hoy nos queda para la recuperación del sector manufacturero, para que esté en los grandes de este gobierno. Y los grandes, yo diría que de muchísimos gobiernos. ¿Por qué no sigue adelante en el camino? Porque no tiene suficiente apoyo de los países desarrollados. China abiertamente lo apoyó. China dijo, yo sí voy con Jesús Seade. América Latina y el Caribe, ahí con un muy buen trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los tiene todos. De los importantes europeos, tenía Noruega, que ahí Marcelo Ebrard personalmente se metió a que Noruega apoyara. Pero la realidad es que en la Organización Mundial de Comercio están buscando una mujer. Y que Angela Merkel está convencida, la primera ministra alemán, que quien debe ser es la candidata de Kenia, una señora de apellido Mohammed, que además trae toda la infraestructura. Sí, que más dicen que es súper activa, ¿no? Es súper activa. A ver, mientras Jesús Seade pagó muchos de los boletos de estos viajes. Con su dinero. De su dinero. Ella tiene un avión del gobierno de Kenia a su disposición. Muy probablemente va a ser ella, tiene el apoyo de los países de la Unión Europea. Angela Merkel dijo, a nosotros nos gusta Kenia. Y todos los países de la Unión Europea dicen, ¿qué le gusta a Angela Merkel? Kenia, vamos por Kenia. Creo que si Jesús Seade sale del gobierno, nos habremos perdido un gran funcionario. En esta y en cualquier otra administración. Pues ojalá quede en ese tiempo verbal y no lo hayamos perdido en su totalidad. Ojalá le ofrezcan algo en el gobierno y algo que... Ya le interese y se quede. Que algo que le interese. La verdad es que es uno de los más grandes funcionarios. ¿Ya te vas? No, nada más déjame decirte, espérame tantito, nada más déjame decirte, el tipo de cambio va muy bien, pero no se emocionen. Está más o menos, más o menos pronto de darse un centón. Así que ojalá que nadie salga a festejarlo. Pues dejen, no sé, las fiestas patrias, la rifa del avión. La rifa del avión. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes, Javier. Manuel, después de mensajes te digo quién es mi favorito para el clásico y resulta que al chapito no lo bajaron, él se baja de la selección. Tendremos sus palabras después de la pausa. Bueno, pues atentos, Javier, muchas gracias. Ahorita volvemos luego del corte, precisamente con Javier, y también con la respuesta que le dio el MIT, este Instituto Tecnológico de Massachusetts, a los estudiantes que pidieron que destituyeran a Luis Videgaray de esa institución. ¿Se acuerda? Bueno, volvemos con esto. La semana pasada informamos que unos 180 estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en la MIT, firmaron una carta dirigida a la directiva de ese instituto para que le quiten a Luis Videgaray sus nombramientos como profesor titular, director de dos asignaturas y como miembro distinguido de la Iniciativa de Investigación de Políticas de Internet del MIT. Hoy se supo de otra carta, está firmada por el director Martin Schmidt, por los decanos, por los decanos del MIT, y en esta carta los directivos respaldan el trabajo de Luis Videgaray en este instituto. Lo describen como un colaborador valioso, dicen que sigue siendo bienvenido en la comunidad MIT, y eso es bien importante, sigue siendo bienvenido, argumentan que el propio Luis Videgaray ha defendido públicamente su historial como funcionario y que en México no hay ningún tipo de acusación en su contra. Llegamos al final, gracias por habernos acompañado, se queda con ¿Qué importa? Muy buenas noches, descanse.